robo en una panadería de nuestra ciudad informan desde la unidad regional 10 que el día domingo un móvil policial fue comisionado a iriondo al 200 donde funciona una panadería se entrevistaron con una empleada quien dio cuenta que ingresó un masculino y le exigió dinero le dio lo poco que había en la caja registradora y luego el individuo se dio a la fuga